Si todos cumpliéramos con la parte que nos toca, por supuesto que tendríamos un municipio todavía muchísimo mejor de como en tan solo dos años estamos dejando. Son 211 ya, 211 presidente. Sí, son 211 instituciones educativas que a dos años de gobierno hemos logrado hacerles una obra de manera directa, como lo hemos venido diciendo desde el segundo informe de gobierno. Bueno, estas son obras que forman parte del paquete del año anterior y todavía faltarán aquellas obras que se inician con el paquete del año 2024, que seguramente muchas de ellas podrían dar inicios de campaña, digo perdón, inicios de obra antes de que empiece la campaña. Y muchas otras seguramente se van a iniciar sin arrancar, sin hacer el inicio de obra por la veda electoral, que como saben ya se nos aproxima, el próximo primero de marzo prácticamente empieza la veda electoral, donde ya no vamos a poder salir a dar los inicios de obra, pero no quiere decir que las obras no se inician o no se empiecen. Nosotros vamos a continuar con nuestro plan de trabajo del año 2024 y seguiremos así repavimentando cerca de 10, 11 vialidades nuevas más que vamos a estar atendiendo en estos próximos meses y próximo en todo este año. Y prácticamente, aunque la veda electoral no nos pueda permitir estar, esto no quiere decir que las obras no se dejen de desarrollar. ¿Ya fue aprobado el presupuesto para este año, presidente? Ya está el presupuesto inicial que se autoriza desde el año pasado, en noviembre, pero a finales de este mes estaremos aprobando ya el presupuesto definitivo, en donde ahora sí ya con este presupuesto definitivo tendremos a cierta ciencia, qué obras vamos a hacer, cuándo las vamos a iniciar, cómo las vamos a hacer, de qué programa vamos a generar los recursos, para que con ello se puedan atender todavía las muchas obras que seguiremos atendiendo, entre ellas 35 instituciones educativas que me faltan de las 243 que tenemos previstas. ¿Se van a terminar todas las obras programadas? Sí, por supuesto que estamos buscando que se terminen todas las obras que se programan. Hay presupuestos como, por ejemplo, el FEFOM, que nos lo autorizan al inicio del año, pero llegan los recursos casi al final del año y nos piden que las obras estén terminadas antes de diciembre. Entonces, son obras que obviamente a veces se nos complica poder arrancarlas, pero con proveedores que nos ayudan a financiar, se pueden adelantar esas obras y en cuanto lleguen los programas seguramente se le liquidan esos gastos que se hayan generado. Pero todas las obras que tenemos previstas en esta administración, por supuesto que serán concluidas y muchas otras más que seguramente vendrán en beneficio de más cuacalqueras. Oye, presidente, la semana pasada estuvo aquí la gobernadora en la Guardia Nacional, estuvo ahí en la mesa de la paz de construcción. ¿Destacó buenos resultados? ¿Cómo le fue esta reunión con la gobernadora? La verdad es que nos fue muy bien. La verdad es que son mesas de la construcción por la paz, en donde se establecen los niveles de los avances, de la seguridad que estamos haciendo cada municipio, la parte del Estado de México, la parte federal. Y en lo personal creo que los resultados fueron muy buenos. Hemos hecho gran reducción de delitos que se cometían en nuestro municipio. Y aunque tal vez no sea mucho la diferencia, pero en un 10% que ha reducido, creo que es una gran ayuda y una gran ventaja para los ciudadanos cuacalquenses, que los esfuerzos que realiza el gobierno del Estado y el gobierno municipal nos permiten hoy tener mayor tranquilidad y paz en todas las familias cuacalquenses. Cuacalco siempre ha padecido de agua, se ha caracterizado por ese problema, exceptuando en esta administración. Ahorita todo el Valle de México tiene problemas de agua. ¿Cómo es posible que su administración no tenga ese... Pues mira, yo creo que tiene que ver parte de la prevención que también hemos decidido tomar desde el inicio de esta administración. Ustedes saben que el gobierno anterior tuvo el municipio, pues no solamente abandonado en los servicios, en las infraestructuras, sino también en el agua. Habían comunidades que triste y vergonzosamente tenían que ir con su cubeta para traer agua en los tinacos que ponían fuera de los pozos. Y la gente tenía que acarrear su agua, como ejemplo el laurel, que tenían que ir con su cubetita. Hoy por hoy hemos logrado que ninguna colonia de Coacalco se quede sin agua, tomando por supuesto esa prevención a través de la sustitución de cinco nuevos pozos que hicimos en dos años de gobierno. Y en este tercer año vamos a estar sustituyendo dos más, que eso nos va a permitir poder dotar de agua toda esa franja donde nos afecta con la red de Kutzamala, que hasta hoy hemos logrado dar un día sí, un día no. Y con estos pozos que sustituimos el año pasado estamos abasteciendo un poquito aquellas comunidades. Con los dos nuevos me va a permitir poder dotar de agua todos los días en esas comunidades. Si es que no me quitan esos 50 litros por segundo de la red de Kutzamala, de lo que sí se ve venir, que seguramente nos van a cerrar la llave totalmente, no va a haber agua en la red de Kutzamala. Y si ahorita muchos municipios están batallando, una vez que cierren el 100% va a ser una perdición total en muchos municipios, porque van a haber colonias que tristemente se queden sin agua. Coacalco no, porque estamos trabajando en esa prevención. Realmente necesitamos sustituir cuatro pozos. Lamentablemente hoy solo me alcanza para hacer dos. Inicialmente me habían dicho que iban a apoyar de CAEM, y yo dije, si me apoyan con dos, yo hago otros dos y cerramos la pinza. Pero finalmente me dijeron que siempre no. Entonces yo sí tengo que resolverlo, porque al final yo estoy para darle resultados a los ciudadanos coacalquenses y de alguna u otra manera tenemos que hacer esas inversiones para poder hacer esos dos pozos y que espero que en un futuro se puedan realizar los dos más siguientes y que eso permita realmente quitarnos el cordón umbilical de la red de Kutzamala que nos hace tanto daño, sobre todo cuando está en mantenimiento o en casos como ahorita, que la gente se queda sin agua y la gente no reclama al gobierno federal. La gente no reclama a los gobiernos municipales porque a nosotros nos pagan el agua. Aunque a nosotros no lo cobre el gobierno federal íntegro, nosotros pues tenemos que dar frente ante los ciudadanos. Por eso para mí hablar de prevención y hablar de proyectos que resuelvan estos problemas a futuro siempre serán los mejores para lograr cumplir con la expectativa que los ciudadanos esperan de nosotros. Presidente, ¿y la recaudación de la ciudadanía? Fíjate que aunque es baja la recaudación, lamentablemente se ha generado, pues va la mala cultura de pago porque, pues primero la gente decía no pago porque no tengo agua, pero ahora que la tienen ya no pagan porque ya se acostumbraron a no pagar. Y eso pues nos genera también un conflicto porque no tenemos luego recursos para hacer este tipo de obras muy necesarias para atender estas necesidades. Sin embargo, aunque la participación es baja del 48% en todo el territorio municipal del pago de agua y del predial, creo que en este año la gente está participando más. Creo que el hecho de ver que hay municipios vecinos que están batallando de la escasez de agua está promoviendo que muchos vecinos que hoy sí la tienen en Coacalco también cumplan con ese derecho y está incrementándose el porcentaje, quizás no mucho, pero un 6, 7% se está incrementando de gente que hoy ya sale a cumplir con esas obligaciones y que ojalá no haya alguna otra aberración de algún otro gobierno que diga adiós a los años anteriores y paga solo 2 mil pesos porque eso es lo que más daño le hace al erario público. Gente que nunca paga deja de pagar cuando se ponen al corriente ahí y los que siempre pagan al corriente dejan de pagar porque dicen pues si aquel vecino que nunca ha pagado con 2 mil pesos arregló su problema, pues ya para qué pago y ese tipo de acciones son las que nos hacen que el erario público disminuya y luego no podemos enfrentar las tantas necesidades que hay en el municipio. Pero afortunadamente creo que el sentir hoy es diferente, están viendo resultados, están viendo obras en la calle y la gente tiene el ánimo de participar y están subiendo esa cultura de pago en el municipio. Voy a presentar por último la marcha de copia de la marcha de ayer por la democracia que se realizó en el soco de la Ciudad de México. Pues bueno, la verdad es que se vio muy nutrida, se vio muy participativa, eso muestra una gran necesidad de muchos mexicanos que sí queremos que exista la democracia en este país y que queremos que sigamos teniendo la libertad como mexicanos para poder realizar cualquier actividad siempre y cuando sea lícita y en favor de todos. Creo que es una muestra y un sentir ciudadano de la cual todos debemos defender y todos debemos de promover que este país continúe con una verdadera democracia y no aquellas reformas que están motivando a acabar con la libertad y la democracia de los mexicanos, como terminar con las instituciones de transparencia como el INAI o terminar con el propio Poder Judicial de la Federación o aquella aberración que siempre he manifestado de que no pueden ser los jueces y magistrados votados en elección popular porque eso sería el acabos de este país. A los únicos que va a beneficiar una elección de esa manera va a ser a las personas que se dedican a la delincuencia organizada porque son a los que van a ayudar a que ganen a quienes les conviene y eso no puede ser. La libertad de organizarse, el Poder Judicial de la Federación deberá continuar como hasta ahora, que lo han hecho bien, que hay errores, sí es cierto, tal vez, pero esos errores se pueden corregir y no de la forma de una elección popular. Creo que eso sería lo peor. Solo en Bolivia, es el único país en el mundo que tienen ese tipo de condiciones de elección popular para jueces y magistrados y veamos cómo está Bolivia, cómo dejó Evo Morales ese país destrozado, sin libertad, sin democracia y eso creo que a México no conviene que lleguemos a esos niveles. Por eso, esta marcha, por supuesto que festejo que haya salido la ciudadanía a manifestar esa inquietud de exigir que haya libertad primero pero también democracia libre de todos los mexicanos de poder elegir a sus autoridades. Gracias, presidente. Gracias, presidente.